El pasado miércoles 3 de febrero en la zona norte un agujero apareció entre las calles. Se trataba de un hundimiento que en ese entonces no sabía se trataba por el colapso de un conducto de aguas negras, que ya había cumplido con su tiempo de vida. Comerciantes justo frente donde se originó el hundimiento, entre Mutualismo y Baja California, explicaron que el miércoles pusieron conos para evitar que algún automovilista caiga, mientras un oficial ese día aseguró que lo reportaría para que lo atendieran, pero para que tuvieran respuesta tardaron tres días, mientras ya una persona con discapacidad había caído en el hoyo. Dijeron que iban a mandar a los de obras públicas y pues no llegó nadie, después al poco rato por ahí se accidentó un camarada en silla en muletas, vino la ambulancia, vino la policía, se lo llevaron y pues así nomás quedó, y hasta el tercer día vinieron y acordonaron ahí la zona. La Comisión Estatal de Servicios Públicos acordonó el área el sábado para evitar más incidentes, pero podría ser reparada solamente cinco días después porque tenían otros puntos que estar atendiendo, justo por el cambio de tubería del mismo ducto de Aguas Negras. Este jueves se cumplieron los cinco días. Dijeron que, porque mi esposa les preguntó, dijeron que iban a venir en unos cinco días a tapar, a arreglar. ¿Y por qué razón? Pues no, no supieron, más dijeron eso y se fueron, y hasta ahorita que están aquí. El personal manifestó que todo el conducto debe cambiarse y ya se realiza, por lo pronto darían una reparación simple. El problema fue que horas después, uno de los camiones con los que dieron atención se empezó a hundir, por lo que el problema tendrá que atenderlo más a fondo. Mientras, los residentes y comerciantes tendrán que tener cuidado y soportar los malos olores que salen de dicha tubería. Aquí a nosotros los vecinos de aquí de los negocios lo que nos interesaba era el olor. O sea, el olor que expedía el hoyo ahí es insoportable, pues. De hecho, unos camaradas tenemos de clientes, dijeron que esos olores pueden enfermarte, pues te puede dar hepatitis o algo así. Entonces, pues nosotros preocupados porque hay niños afuera jugando todo el día. Hicimos las denuncias al 071 o al 066, no es el número A, pero decían que no había ningún reporte, entonces pues así quedó. Las muchachas decían que no había ningún reporte en la zona, que nomás el de los otros, pues. Entonces, así nos quedamos esperando a que vinieran y ahorita ahí están afuera apenas. En Tijuana, para UTVU, Unirradio informa Esteban Merlo.